Hola que tal gente, hago este video y lo hago pues con tanta antelación porque pues ya veo que muchas personas tienen dudas referente a todo lo relacionado con estos exploits que han aparecido que son solara e incógnito así que bueno muchas personas han estado diciendo que tienen virus y pues yo ya les he dicho que no prácticamente ya les he mostrado de miles de maneras que esto no es así y ya les he explicado que esto se debe a que esos archivos pues la forma de funcionar que tienen es normal que los detecten los antivirus y por otro lado pues al ser .exes que no tienen una firma digital con Microsoft que para los que no sepan esto si ustedes quieren tener una firma digital en un programa que esté aprobado y todo esto hay que pagar gente así que pues es muy normal que si nos encontramos este tipo de programas creados a partir de una persona común o un grupo de personas pues es muy común que nos salgan estilos de alertas o avisos de todo tipo de pues antivirus gente y aunque no crean esto en este mundo de la programación es muy normal muchas de las personas que trabajan con esto sobre todo con ese tipo de archivos que son estilo de hacks siempre van a desactivar el antivirus y todo el tiempo van a pedirles que desactiven el antivirus así que gente pues les voy a hacer una pequeña demostración con un programa que no tiene nada que ver con esto de los exploits y pues ese programa tampoco hace nada relacionado con hacks solamente nos va a servir para crear mods y lo voy a ejecutar en mi PC y se van a dar cuenta de que reacciona similar a como cuando estamos descargando un exploit así que gente quédense vean todo el video porque les voy a hacer una demostración y ustedes se van a dar cuenta de que los archivos que subo efectivamente no tienen ningún tipo de virus o bueno no amenazas directas pero bueno ustedes ya me entienden gente les voy a hacer una demostración y decirles que no necesariamente cuando veamos esto de las alertas de antivirus y todo esto significa que el archivo que estamos descargando es perjudicial así que pues vamos allá no olviden dejar su like y suscribirse y bueno gente para hacerles una demostración voy a descargar el Sunny Builder 3 es que para las personas que sepan seguramente ustedes no sepan pero algunos si el Sunny Builder es una herramienta que nos va a permitir crear mods para el GTA San Andrea gente y como pueden ver una vez lo intento descargar de su página oficial me dice que podría dañar mi dispositivo gente entonces ustedes tienen que tener en cuenta que ya desde este punto es o sea para una persona normal ver esto ya es potente o sea ya las personas se lo piensan y en este caso pues a mi me dice conservar ustedes le pueden dar a control J y ahí les va a salir otras opciones para que ustedes lo puedan descargar sin mucho problema para evitar bueno cosas así yo ya lo tenía instalado bueno yo ya lo tenía aquí y si se dan cuenta pues yo ya tengo el antivirus apagado a mi en ningún momento me daría mayor problema y como pueden ver yo ya tengo instalado el programa como pueden ver aquí yo tengo el antivirus activado perdón desactivado y en el caso de que no lo tuviera desactivado esto me lo estaría marcando como una amenaza y probablemente ya me habría borrado este punto exe y bueno el cual ejecutamos y oh sorpresa gente Windows protegió su PC hay que darle a más información y ejecutar de todas formas y bueno como pueden ver nos toca que darle permitir y bueno esto es simplemente el instalador gente estoy allá este proceso ya lo he hecho y aquí tenemos el Sunny Builder 3 muchachos que esto lo único que hace es pues prestarnos esto que bueno es como un estilo de plantilla donde vamos a poder escribir código que este código lo va a reconocer el GTA San Andreas para mods no hace absolutamente nada más y gente pues eso es lo que yo les quiero mostrar de que no es necesariamente un virus el Solara o el incógnito solo porque aparecen estas pruebas o estas señales así que bueno esto pues es una invitación a decirles que tengan un poco más de confianza en pues mi canal que ustedes ya saben que yo les quiero traer siempre lo mejor y siempre todo lo que les subo primero lo he revisado y pues verificado yo antes de que llegue a sus PCs así que si ustedes descargan de mi página lo que están descargando es un archivo verificado y probablemente seguro que yo ya ejecute directamente en mi PC así que bueno gente eso ha sido todo espero que les haya gustado cualquier duda cualquier pregunta que ustedes tengan me lo pueden dejar en los comentarios y nos vemos en el siguiente videito ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!